Bienvenidos a un nuevo video de Citec y más En este nuevo video vamos a tratar sobre dispositivos que fueron buenos pero hoy en día nadie habla de ellos Con lo rápido que va hoy en día la tecnología Sobre todo la batalla entre marcas difiriéndonos al sector de los dispositivos móviles Nos encontramos con dispositivos que en cuestión de 4 a 5 meses pasan a ser cosa del pasado Ya que las mismas marcas hacen lo posible porque los veamos como dispositivos viejos Y no estoy hablando de Xiaomi Realme entre otras marcas, bueno de hecho si Y empezamos con el Xiaomi Redmi Note 8 Pro El primer dispositivo lanzado con el procesador de MediaTek Helio G90T de 12 nanómetros Supuso un antes y un después para MediaTek ya que muchos usuarios preferían equipos con procesadores de Snapdragon por su nivel de eficiencia Pero el mismo dejó a muchas personas boca abierta gracias a su buen desempeño Entre sus características nos encontramos con el procesador de MediaTek Helio G90T Una pantalla IPS LCD de 6.53 pulgadas Full HD Plus de 1080 x 2340 píxeles con relación de aspecto 19,99 En el apartado trasero un lente principal de 64 megapíxeles Un segundo lente de 8 megapíxeles para el gran angular Un tercer lente de 2 megapíxeles para el modo macro Y un cuarto lente de 2 megapíxeles para el modo bokeh Conector de carga tipo C Batería con carga ya no tan rápida de 18 watts Fue lanzado con Android 9 el más reciente en su momento Y es actualizable hasta Android 11 El siguiente dispositivo es el Pocophone F1 Un dispositivo con potencia de gama alta pero con materiales de un dispositivo de gama media para la fecha Fue lanzado con el procesador de Snapdragon el 845 de 10 nanómetros El más potente en su momento Entre las demás características podemos mencionar las siguientes Una pantalla IPS LCD de 6.18 pulgadas de 1080 x 2246 píxeles Full HD Plus Con relación de aspecto 18,79 En el apartado trasero con dos lentes siendo el principal de 12 megapíxeles Y un segundo de 5 megapíxeles para el modo bokeh Conector de carga tipo C 4000 de batería con capacidad de carga de hasta 18 watts Fue lanzado con Android 8.1 Y es actualizable hasta Android 10 Otro que no se puede quedar es el Xiaomi Redmi Note 7 Este dispositivo fue todo un éxito Alcanzando la cantidad de 10 millones de dispositivos vendidos en todo el mundo en tan solo 5 meses Todo un fenómeno a inicios del 2019 Obteniendo en el primer trimestre la venta de 4 millones para luego en los últimos 2 meses Adicionar la suma de 6 millones de ventas en todo el mundo Pero esto no se queda ahí En 7 meses Xiaomi logró alcanzar la suma de 20 millones de ventas en todo el mundo Entre sus características nos encontramos con las siguientes El procesador de Snapdragon 660 de 14 nanómetros Una pantalla de IPS LCD de 6.3 pulgadas De 1080 x 2340 píxeles Full HD Plus Con relación de aspecto de 19.5 nobelos Con dos lentes siendo el principal de 48 megapíxeles Y un segundo de 5 megapíxeles para el modo bokeh Conector de carga tipo C 4000 de carga de 18 watts Fue lanzado con Android 9 y es actualizable hasta Android 10 El Redmi Note 8 no supuso un gran avance frente al Redmi Note 7 Debido a que sus diferencias no son muy abismales Que digamos Dentro de ellas podemos mencionar sus procesadores de Snapdragon 665 Dos lentes adicionales para hacer 4 Uno de 8 megapíxeles para el gran angular Y otro de 2 megapíxeles para el modo macro Otro dispositivo que fue bastante amado por todos fue el Xiaomi Mi 9T Fue un dispositivo casi perfecto a su fecha Sobresalió por su cámara pop-up Dándonos mayor aprovechamiento de la pantalla Entre sus características nos encontramos con una pantalla AMOLED de 6.39 pulgadas De 1080 x 2340 píxeles Full HD Plus Con relación de aspecto de 19.5 nobelos En el apartado trasero nos encontramos con tres lentes Siendo el principal de 48 megapíxeles Un segundo de 8 megapíxeles para el zoom óptico o teleobjetivo Y un tercero de 13 megapíxeles para el gran angular Conector de carga tipo C 4000 de batería con capacidad de carga de hasta 18 watts Fue lanzado con Android Pie 9.0 Y es actualizable hasta Android 11 Bajo la capa de MIUI 12.1 Otro que tenemos en el listado es el LG G8 ThinQ LG no ha tenido mucha suerte de su lado Que digamos o más bien no han sabido Cómo mantenerse a flote en el mercado Luego del surgimiento de marcas como Xiaomi, Realme, entre otras Los cuales al vender dispositivos Con buena relación calidad-precio les pone la jugada difícil Aparte de esto han anunciado su retiro del sector de los dispositivos móviles Y esto hunde aún más a sus dispositivos Ya que los usuarios pensamos mil veces A la hora de comprar un dispositivo El cual en cualquier momento dejará de recibir soporte Entre sus características podemos mencionar las siguientes El procesador de Snapdragon 855 de 7 nanómetros Una pantalla con tecnología P o LED de 6.1 pulgadas De 1440 píxeles por 3120 Con relación de aspectos de 19,59 En el apartado trasero 3 lentes Siendo el principal de 12 megapíxeles Un segundo lente de 16 megapíxeles para el gran angular Y un tercer lente de 12 megapíxeles para el teleobjetivo Conector de carga tipo C Una batería de 3500 con carga rápida de 21 watts Y fue lanzado con Android 9.0 Pie Y es actualizable hasta Android 10 Y hasta aquí el top de los dispositivos olvidados Más adelante seguiremos con otros dispositivos Que fueron buenos en su momento Pero muy pocos los recuerdan Espero que el video haya sido de su agrado No olvides darle a like, suscribirte Y darle a la campanita para recibir notificaciones Una vez agreguemos nuevo contenido al canal Esto es Citequimax Y hasta el próximo video